En Santo Tomé. Bueno, de Colón, ¿qué te voy a decir? Antes del mediodía, bueno, ya el mediodía, 12 en punto. La formación confirmada, ya Delfino le confirmó a los futbolistas quiénes van a salir hoy al campo de juego en Junín. Colón va a tener la tribuna visitante en Sarmiento, no la cabecera que está detrás del arco, sino la que está enfrente de las cámaras de televisión. Bien, más que nada para que no haya cruce de las hinchadas, los que viajan desde el norte, es decir, de Santa Fe, hacia el sur, hacia Junín, ingresan por la ruta sin ningún tipo de complicaciones y lo mismo para los que vienen desde Buenos Aires, de los Andes, para que puedan ingresar a ese sector, así no hay ningún problema. Bueno, el 11 de hoy va a tener a tres jugadores titulares que van a representar en la planilla, uno de ellos es Jordán, el otro es Lago, y el otro es Sabela. Es decir, no va a jugar Talpone, sino que va a jugar Alexis Sabela, que es muy probable que no va a ser titular el próximo lunes cuando Colón enfrente a defensores de Belgrano. Es decir, que Jiménez va a ser el arquero, en el fondo van a estar Navas, Antonini, Enríquez y Grayson en el medio, Jordán, Kili Vega, Alexis Sabela y el bonaerense Ignacio Lago, y arriba los dos delanteros, Cristian Bernardi y Axel Rodríguez. De esta manera, lo acaba de confirmar antes del almuerzo, Iván Delfino a sus jugadores y va a salir Colón a enfrentar a un Los Andes, que hace ocho años no juega Copa Argentina. Vuelve después de ocho años el Milrayita que va a enfrentar al Sabalero.